Trabajando la idea se nos ocurrió que lo que queríamos hacer era un disco entero que fuera audiovisual, hacerlo en Asturias, en el lugar donde somos, mostrar un poco el entorno y grabar todas las canciones en directo en sitios que no tienen nada que ver con el estudio de grabación. Por un lado es más cansado, todo el proceso de, claro, tú cuando llegas a un estudio lo montas todo una vez y ya está, y a tirar pistas, pero bueno aquí era todo un poco labor también planificar a ver dónde íbamos a ir, el tiempo que teníamos para montarlo todo, también la climatología que muchas veces pues eso, amenazaba lluvia o parecía que iba a hacer mucho sol y de repente se nublaba un poco, entonces bueno, eso trastocaba un poco los planes. Por cómo está hecho y en los sitios en los que está hecho, se cuela el ruido ambiente, pues en una canción que estamos en un prado que hay vacas y toros, pues se oye los cencerros de las vacas, o en la playa pues el sonido del mar, ese tipo de cosas que al final forman parte de, son un elemento más. A ver, lo del poncho es una broma casi, no vamos así por la vida y de hecho solo lo llevaba yo porque... No sé por qué, porque llevaba mucho tiempo queriendo un poncho, al final encontré uno y lo había llevado aquel día y como que era también una manera de... Y las influencias, nosotros escuchamos muchísima música, toda la que cae en nuestras manos y al final te va calando y por algunas veces hay música que escuchamos que nos puede gustar mucho ACDC también y no nos sale ACDC, pero hay otro tipo de músicas o de lenguajes sonoros que sí que se adaptan más a nosotros y no tenemos ningún pudor a la hora de utilizarlos. Y ahora lo que vamos a hacer es una versión un poco acústica de Avalancha, que es una cumbia que está en Voladores, que es este disco que estamos presentando. Un, dos, tres, va... Un, dos, tres, va... Un, dos, tres, va... Vienes y yo aquí sigo, soplando el viento a tu favor, vienes y yo aquí sigo, con tu bandera de mi balcón. Entonces alguien grita avalancha y estoy perdido, todas las huellas se han destruido, entonces de repente mueven balas y yo aquí sigo, salgo a buscarte, si salgo vivo. Si salgo vivo, si salgo vivo, si salgo vivo. Viene salvaje río, quiere mi sangre y yo me doy, viene y quiere llevarme a donde nunca viene Dios. Viene y quiere llevarme a donde duerme tu corazón. Entonces alguien grita avalancha y estoy perdido, todas las huellas se han destruido. Entonces de repente mueven balas y yo aquí sigo, salgo a buscarte, si salgo vivo, si salgo vivo, si salgo vivo. 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 Si salgo vivo.